Bien, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en NCDN Resumen Final. Recuerden que estamos recibiendo en Twitter los nombres, los lugares, los sitios donde están los policías. Vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar a las autoridades a ubicar los policías que no aparecen para el patrullaje. Use la etiqueta NCDN Resumen Final para leer el dato que nos va a dar. Vamos a seguir con más llamadas en breve, pero antes tenemos el tema de la inteligencia. Seguimos con el tema de la inteligencia artificial. En esta ocasión tenemos al señor Tendencia que nos habla de, nos aplica, ¿verdad? Al transporte urbano en los últimos, los términos de la inteligencia artificial. Es un placer. Y más para estos países que tenemos serios problemas con el transporte. ¿Cómo no? Y aquí la inteligencia artificial puede dar la solución. Muy buenas noches. Bueno, como le estábamos diciendo, que pongan mucha atención en el área de la turística, las universidades y las compañías de transporte. Bueno, señores, tenemos ya el uso de la inteligencia artificial también en el transporte público. Bueno, hay minibuses eléctricos que pueden coger 12 pasajeros. Tienen cámaras, GPS. Es decir, que todo está controlado vía la voz. Es decir, no necesita un conductor. Tiene máxima velocidad hasta 25 millas por hora. Bueno, esto es por normativas que hay a nivel del transporte. Se puede usar tanto en universidades como en aeropuertos, como en avenidas. Pero también lo podemos hacer en el área turística. Bueno, aquí en la zona colonial lo podríamos usar perfectamente. Y bueno, señores, también en la forma aledaña. ¿Qué tiene esto? Bueno, es fácil de manejar, es eléctrico, pasa hasta 12 pasajeros. Y esto, todo controlado de las nubes. Es decir, tiene un control que te permite andar en la ciudad. Y este equipo tiene autonomía. Es decir, sabe entrelazarse entre el área de donde hay mucho tránsito. Tú puedes pedir un servicio vía tu dispositivo móvil y saber dónde está el posicionamiento para saber dónde tú puedes coger este transporte. Estas son las nuevas tecnologías que se están utilizando gracias a la inteligencia artificial. Y esto incluso podemos darle concepto como café móvil e incluso servicio de internet. Es decir, que las empresas pueden colaborar con este tipo de servicios. Y desde el móvil tú puedes saber en qué posición está. Estas son unas buenas ideas que podrían utilizarse en casos como República Dominicana. Y así evitamos los grandes tapones. También tenemos mayores comodidades. Podemos trabajar haciendo trabajos en vías que no son comunes en el transporte. Estos tipos de transporte se podrían utilizar. Y para las empresas y a los sindicatos, estas son herramientas perfectas para que haya una ampliación en el transporte y no congestionar las grandes avenidas que actualmente están generando grandes tapones en la República Dominicana. Bueno, señores, esto le queríamos presentar con que la inteligencia artificial se puede usar también en el transporte público. A usted, Victorino, todo es posible gracias a estas nuevas tecnologías. Cómo no. Muchas gracias, señor Tendencias. Cómo no.